...comunidad para nuestra ciudad, médicos extranjeros están en Ecuador para realizar sus vigías gratuitas. Así es, 150 niños que serán beneficiados, estos niños tienen malformaciones congénitas. Otro año más que médicos de la Fundación Global Smile realizarán operaciones totalmente gratuitas a niños con labio leporino y paladar hendido de escasos recursos económicos que fueron seleccionados durante los primeros meses del año. Y a quienes también se les ha aplicado la técnica NAM. Un dispositivo que prepara al niño para la operación, disminuye el número de operaciones posteriores y hace la primera operación menos invasiva. Esta vez se realizarán cirugías a 150 niños con fisuras faciales en el Hospital León Becerra de Guayaquil. Tenemos programado realizar 50 operaciones a 50 niños, lo que es el aporte de la prefectura, pero el proyecto ahora se nos unió a Misión Sonrisas, que conglomera a centros comerciales de aquí de Guayaquil, lo cual nos hace beneficiar a más niños. Madres de estos pequeños agradecieron la ardua labor que ejecutan los miembros de esta fundación estadounidense, que no solo se encargan de hacer cirugía, sino también de dar tratamientos a niños que ya fueron operados. Ella tenía como 15 días de nacida y le siguieron la técnica NAM, que es la plaquita, que le hace unir el paladar y el labio. Estoy muy agradecida con la Fundación Global Smile. Llevo 8 cirugías con el doctor Usama. Estoy muy agradecida por el amor que él hace. Es magnífica y de verdad le agradezco a Dios por haberlo puesto aquí en Ecuador. Un equipo de 30 personas, entre médicos, psicólogos y terapistas, que trabajan juntos para ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños como en formaciones congénitas. Paola Jaramillo, Noticiero 1.